Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Sofía Loren. Sofía Villani y Chicolone, nacida en Roma en 1932, es una actriz de cine italiana. Su padre era un ingeniero y varón siciliano que abandonó a la familia cuando nació su hermana María. Fue educada por su madre en Pozzuoli, un pequeño pueblo cerca de Nápoles. A los 11 años se sintió ya atraída por el mundo de las películas norteamericanas, las cuales eran muy populares en Italia. Sin embargo, antes se dedicó a estudiar magisterio, aunque nunca llegaría a terminar la carrera. En 1949 logró quedar bien clasificada en un concurso de belleza. Obtuvo el segundo puesto en el concurso de Princesa del Mar en Nápoles, y en 1950 fue nombrada Miss Elegancia en otro concurso que tuvo lugar en Roma, la elección de Miss Italia que no llegó a conseguir. Debutó en el cine como figurante en esos mismos años en películas como Cuo Vadis de 1951 de Marvin Leroy, al tiempo que participaba en fotonovelas donde trabajó con el seudónimo de Sofía Lozzaro. Comenzaron a surgirle oportunidades en el mundo del cine, en parte debido a su gran belleza, opulenta y generosa, que suponía un fuerte anzuelo con el que atraer a los espectadores. A lo largo de los primeros años de la década de los cincuentas, intervino en una serie de películas de escasa importancia. Conoció al productor de cine Carlo Ponti, mucho mayor que ella, con quien se casó en 1957. Carlo Ponti se convirtió en su mentor y haría de ella una de las personalidades más importantes de la historia del cine. A partir de ese cambio en su situación, Ponti la hizo participar en películas irregulares, aunque de cierto impacto en la época, como es el caso de Hombre o Demonio de 1953 de Pietro Franceschi. Luego protagonizó la ladrona, su padre y el taxista de 1955 de Alejandro Blasetti. Bajo los auspicios de su marido, recibió la llamada de Hollywood y trabajó en La sirena y el delfín de 1956 de Jan Negulesco y Orgullo y Pasión de 1957 de Stanley Kramer, ambientada en la Guerra de Independencia Española y con un elenco en el que participaban Cary Grant y Frank Sinatra. Se dice que Grant trató durante el rodaje de entablar un romance con la bella italiana, pero sus intentos no prosperaron. También tuvo la oportunidad de trabajar con John Wayne en Arenas de Muerte de 1957 con dirección de Henry Haraway. En 1960, ya con un estilo más perfeccionado y convertida en una verdadera actriz, consiguió el Oscar a la mejor interpretación femenina por su impresionante trabajo en Dos Mujeres, que dirigió Vittorio de Sica y cuya acción se sitúa en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, durante la llegada de las tropas aliadas. De esta película rodó una versión televisiva años más tarde. La mayorata o la piezola, apodos con que se le designó, se había convertido en una mujer con clase y distinción, por obra y gracia de su inteligencia y de su pigmalión, Carlo Ponti. Cuando se preparaba el rodaje de El Cid en 1961, que habría de llevar a cabo Anthony Mann, el productor Samuel Brunston le dio a Sofía Loren el papel de Jimena tras descartar a Sarah Montiel. La película en clave de Western, con guión de Philip Jordan, construía una interesante y extensa historia sobre el héroe castellano de la Edad Media, Rodrigo Díaz de Vivar. La actriz italiana formó con Charlton Heston una pareja con más atractivo y química de lo que podía pensarse en un principio. Volvió a Italia y rodó de nuevo a las órdenes de Vittorio de Sica Boccaccio 70 en 1961 y Los secuestrados de Altona en 1962, dos películas con ambición de calidad dentro de un cine europeo que empezaba a perder la batalla frente al norteamericano, entre otros motivos por ir enfocado más a un público intelectual que al mayoritario. El cine europeo estaba, en definitiva, bien considerado por la crítica, aunque se le tachaba de ser demasiado coyuntural. En estas fechas regresó al cine espectáculo con la caída del imperio romano de 1964, una nueva producción de Bronston dirigida por Anthony Mann. A finales de los 60 y durante los 70 trabajó en una serie de películas italianas que tuvieron buena acogida del público. La Lorenz se había convertido en una auténtica estrella que podía permitirse cualquier tipo de papel y cuyo trabajo se situaba más allá de las críticas, que solían valorarla por encima de muchos de los títulos en los que encarta a la protagonista. Era una gran dama. Tenía más de 40 años y su físico se había tornado elegante. No recordaba ya a la muchacha de las fotonovelas de sus comienzos, pero además era una excelente actriz. Entre las películas de este periodo se pueden citar Los girasoles de 1969, de Vittorio De Sica, Mortadela del 71 de Mario Monicelli y la excelente Una jornada particular de 1977 de Ettore Scola. A finales de los años 80 se redujo su participación en películas, pero mantuvo su popularidad y su fama entre una sociedad que la ha convertido en uno de sus símbolos de referencia. En 1994 apareció junto a Marcello Mastroianni en Pret a Porter, una película de Robert Altman con resultados bastante malos en taquilla a pesar de contar con un gran número de actores comerciales, por así decirlo, provenientes del cine estadounidense. Con todo, no dejaba de ser una especial crítica de muchos de los tics del mundo de la moda. Sofía Loren fue la gran diva del cine europeo y el prototipo de la belleza mediterránea, pero también una mujer que supo recorrer un camino que le llevó de la simpática vulgaridad a ser considerada una gran señora del mundo del cine. Además del Oscar, obtuvo el César Honorífico del cine francés. En 1994 fue galardonada con un globo de oro y en 1995 recibió el Nastro de Argento italiano. En 1997 recibió la Orden de Caballero de la República de manos del presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro, lo que sumía en el olvido los años en que fue juzgada y hasta encarcelada por evasión de divisas. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.